Cuando digo que esa puerta está cerrada no importa lo que, lo puedo decir. No sabemos quiénes son estas personas. Hola, galera. Estamos aquí con Sadie. De acuerdo. ¿Dónde está tu humanidad? Ellos habrían muerto ahí. No son peligrosos. Solo gente regular. ¿Qué es peligroso? Es un montón de personas que corren fuera. Y traen su atención a nosotros. Lee es cierto. Somos gente regular. Pero Lee, en realidad, gusta ayudar a la gente. ¿Verdad? Tienes que excusarte. ¿Verdad? O sea, o sea, o sea. Esto es sobre la salvación. ¿No ves lo que está pasando? ¿Qué es eso? Tengo que respirar. Me voy a salir de nuevo en un segundo. ¿Verdad? En un minuto, Clem. Tienen hijos, Lily. Esas cosas fuera no importan. Tal vez deberías ir a las reuniones. Tenemos algo en común. Esamos una tabla. Por favor, Lily. Tenemos que controlar esas personas. Carly y ClemOR justos dispararon ahí. No me daño que fuckos. Estamos en una zona de guerra. Ella no está mal. Ellos tomaron un risquito. Sí, lo hizo. E lo apreciamos. Vamos a ver. Los caras. isenos. Hablando una, madre madre. Una de ellas se cayó. Se no cayó. No choro. Se no cayó. Se no cayó. No choro. Temos de terminarlo ahora. Ahora, sobre mi cuerpo muerto, vamos a caer en una caja. No, estoy limpiendo, no hay cuchillo, él está bien. ¿No las personas no entienden? Ya hemos visto esto suceder. Nos dejamos a alguien con cuchillo y todos terminamos de cuchillo. ¡Cállate! Tenemos que sacarlo, o romper su cabeza. ¡Kenny, parlo de él! ¿Qué hacemos con este chico? Padre, es solo un niño. ¡Lily, lo haré. Pero tu corazón, padre, necesitas calmarse. Es solo él o tu hijo. Yo le digo que es él. ¡Cállate bien! Seguro en su cabeza con esas cosas. ¡Suscríbete a la mierda! No hay nadie que haga nada. ¡Cállate, Lily! Y tú, ¡cállate la mierda! Ellos encontrarán nos encontrarán y llegan aquí. Y nada de esto va a importar. Pero ahora mismo, vamos a estar en la mierda aquí con una de esas cosas. ¿Qué diablos estás hablando? ¡Se ha caído! ¡Cállate bien! ¿Sí? ¡Hay alguien ahí! ¡Es solo clonado! ¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¡Cállate bien! ¡No soy el malo hombre aquí! ¡Solo buscando a mi hija! ¡No! ¡Estás solo el hombre que se hable por matar a un chico! ¡Está cubierto en malos! ¡Cállate bien! ¡Cállate! ¡Cállate bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my... No solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡You're gonna get in! ¡Gracias! ¡You're going to get in on innipe that summer! ¿Se enc gén måste Workmen It's hard because this bitch and her itchy trigger finger ¡Esto fue estúpido! ¡Esto fue... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa con él? Es su corazón. ¿Nitroglycerin? ¡Nitroglycerin! Estamos intentando entrar a la farmacia desde que llegamos aquí. Por favor, intenta entrar ahí. Por favor, detrás del childcare donde las piran herramientas están. Podemos entrar en algún momento. Gracias. Necesitamos los noticeros de nitroglycerin. Por favor, entrar en ahí. Mejor me cuidado a mi padre. Todos ellos debería venir de bienvenida y buscar algo de utilidad. Podremos estar aquí un tiempo. Devo pensar que esta dentista no es una solución permanente. Es correcto, no es exactamente Fort Knox. ¿Qué decías? Nosotros necesitamos tanto gas como posible, para que todos podamos salir de la ciudad de Macon, rápido. Agreed. Y yo voy a ir y obtener gas. Hay un motel, no tan lejos de aquí, hacia el final de Peachtree. Voy a trabajar mi camino hacia allá y luego vuelvo a la vuelta, agregando lo que puedo. ¡Bien, eso sería genial! Bueno, tiene que ser hecho. Además, soy rápido y sé que Macon. ¿Local? Sí, nacido y nacido. Si vas a hacer eso, aquí es un walkie-talkie si vas a entrar en un lugar cerrado. Espero que no te necesitas. Bien. Clementine tiene la otra. Veamos con ella y regresar aquí pronto como puedes. Y tú, ¿qué nombre es tu nombre? Es Lily. Mi padre es Larry. Tenga un buen cuidado en él. Estos chicos trabajos en obtener ti tu medicina. Eso es. Y tú, mantiense un cuidado en esa puerta de frente. Tú eres nuestro mirar. Es Doug. ¿Tienes lo? Y yo soy Carly. Ok, Carly. Te va a pasar con Doug cuando se necesita. Por ahora, tenga un descanso. Te hagas un buen golpe. Y me gustaría mantenerlo de esa manera. Te hagas, boss. Ahora, te voy a hacer todo el líder. Y yo ahora tengo que hacer las cosas todo. El líder. Manda. Y yo tengo que hacer todo el caso. Y yo tengo que hacer todo el día. Y yo tengo que hacer todo el día. No hay mucho, pero aquí te vas. Gracias. De supuesto. De supuesto. Y yo tengo que hacer todo el día. y fue por los muertos de los muertos. No es mucho, pero aquí. Para el niño. Gracias, Lee. Él lo apreció. No es muy dulce, Lee. Ahora está lleno. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí. No, no, no. I'm sorry. She was an asshole, but, you know. Yeah. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You can never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kinda cute. In that parent's basement sorta way. Huh? Huh? Uh, nothing. How'd you end up here? We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work, though. Here, let me have a look. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No. I can try to find some. Needs two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Central high-tech state. Papers a week old. Feels like years. How's it doing? I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. I was just doing what I had to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again, and I'm powerless to do anything. And that violence before with my dad, that didn't help. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. No meu ponto de vista, que você tem que extrair o máximo possível de... ...de informação que você puder de cada pessoa, velho. E ficar também atento nas perguntas que vai fazer o respondente, entendeu? Ou perguntar no caso. O respondente também. O bom é que esses aqui não tá tendo um tempo pra responder. Não, esse lugar foi bem arrumado. Nós tiramos um parco de casas fora do office. Você está bem? Sim, eu estou bem. Você conheceu alguém aqui? Sim, os velhos, eles... Nós estávamos próximos. Desculpe. Nós encontramos um velho velho no office. O pai os guardou para que eles não fossem realmente mortos. O quê? Um. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué hay que pensar? Los muertos están en el camino, caminando a las personas, y transformando a ellos más, más de ellos. Quiero decir, Dios. Necesitamos estar juntos y pasar por esto. Voy a regresar a él. De acuerdo. No puedo. No puedo pensar en ellos aquí. No puedo pensar en el camino. No puedo pensar en el camino. No, 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 no. Find anything? It's a photo of the family home in this place. Might help us track down the keys to the office. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Hmm. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No. I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and... Look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Thanks. Don't worry about it. First aid kit. Luckily, there's nothing I need in here. What's that? This is my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you and your hat. My dad gave it to me. See, dad's a smart like that. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Y'all see your doors. Ooh. Eboo! Gracias. 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 Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? I hope not. It's just complicated. That's all. Why? It just is. But you love them, right? Yeah, of course. Look, my family's gone and I just wish things would have been different. Yeah. I got into some trouble and I didn't talk to them for a while. This used to be their store. But let's just keep that between you and me, okay? Okay. Because of the trouble? Yeah, that's right. Now, let's get this done. Ow! Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. It's locked. We need to track down the keys if we're gonna help Larry. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? They'll, uh, track us down. Don't worry. Yeah. Okay. Well, we should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. It's the remote to my dad's TV. That's what I figured. That's the door to the pharmacy. We should be able to find pills for Larry in there. You want to head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? I, uh, why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? It's complicated. Sometimes things happen or... You do things and you can't explain them. Let's, uh, head back to the others. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. This battery should fit the radio. Great. Thanks. Hey there. This is Glenn, and, uh, I'm kinda in a jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you, alright? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you wanna do, somebody's got to. Yeah. I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you wanna head out. I could use a jog. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? I'm still looking for batteries for that day. Thanks. I appreciate it. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. You got it. Shut up. Get down. ¿Has visto eso? Sí, lo he hecho. Están listos para disparar. ¡Guys! ¡Oh, Dios mío! ¡Glad que estás aquí! ¡Jesús, Glenn! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí estáis en el marido de la noche! ¡Vamos a ver! ¡Has visto! ¡No podemos dejarlo! ¡Muchas bien, nos podemos! ¡Muchas son suicidiosos! ¡Muchas ni una chica! ¡Me lo salvamos! ¡Muchas ni una niña! ¡Muchas ni si tú! ¡Muchas si es tú! ¡Bien! ¡Has salvamos a ver el maldito de Glen en distrito! ¡Muchas si tú! ¡P ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada con espacios. No me preocupes si hay algo en el coche. Fuerte tu arma. Pero el ruido... Solo seguí mi ruido. Queda justo detrás de mí. Eso fue malo. Queda justo detrás de mí. Queda justo detrás de mí. ¿Qué es eso? Sparky. Sparky. Queda justo detrás de mí. Queda justo detrás de mí. Queda justo detrás de mí. Queda justo detrás de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás hablando? Déjame ver el ruido. Queda justo detrás de mí. Queda justo detrás de mí. Queda justo detrás de mí. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes un abuelo? ¿Tienes un abuelo? No quiero eso. No es Cristian. Por favor, me dejad, por favor. ¡Vamos! Ok, nos vamos. Just... Try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So? Can I... borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. I can just... you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're... they're... satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No. Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. Fine. Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. God bless you, alright? God bless you too. God bless you too. Sí, tuvimos algunas llamadas cercanas, pero Glynn está bien y... bueno, sí, estamos bien. Tengo algunas canas de gas para tu empiezo en el tronco de mi carro. Bien escucharlo. ¿Y las cosas de aquí? Quiet. Nuestro amigo aún está en y en el barrio. No se superará más estrés. La siguiente forma de negocio es obtener las cámaras de la farmacia. No se superará más estrés. Bien, bien. Ya tengo un paso por aquí, ¿por qué no pude pegar antes? No sé si se pega cuando hace la misión, completa alguna cosa Y aquí hay otro Debo poder llegar a trabajar ahora Heard o seen anything? Nada, por supuesto. ¿Quieres ir a mirar? No estoy suicidado ya No, la puerta está cerrada. Podemos estar en frente a la habitación y estará bien Oh, bueno Bien, vamos a mirar. Bien, y vamos a seguir. No tenemos que traerlo de vuelta con ningún ruido no necesarios Agreed Jesus They just eat. As far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you... They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. Just hope the power is still on. You can just do that? I memorized all the codes when I was in A.B. Let's try. Well fucking done, Doc. All that dark nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't. I've got a few of them to take notice. But not enough. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bed as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah. Just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. I can't reach that brick. Awesome. Now to distract those things. Carefully. That's a hasty fortification job over there. Yeah. It didn't work. It didn't work. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. I think they're most of who you see wandering around out there. Now's the time. Be careful. Keep an eye out, will you? No. 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 But. No. 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 Nice. No. No. I'm sorry man, I'm sorry I'm in here, but knowing you are to take care of me tomorrow, let out. Ow! Fuck! 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 God! Fuck! Rapidinho a perna dele ficou boa. Você viu o pinote que ele deu, cara? Mano, isso foi perto. Mas nós fizemos. É tudo que importa. Eu tenho a chave. Ótimo! Deus, você é incrível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. ¡Suscríbete! 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 Ok, entonces. Timitán, ¿puedes buscar algo que está en el centro de la mano? ¿Algo que está mal, ok? Ok. Timitán, ¿cámos algo? Nada. ¡No, no, 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 no. Creo que lo hablo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 una vez. Sí, sí. Bueno, ella no es tu hija, así que no puedes tratarte como ella es. Sí, lo sé. Pero puedes cuidarte de ella. No, tal vez mejor que un padre pudiera. Gracias, Kenny. Tengo tu mano, hermano. ¿Cómo estás, Carly? Estoy bien. Ya sabes, considerando. Sí, sí. No puedo parar de pensar en Dug. No podríamos salvarlo, ¿verdad? No creo que así. Lo sucedió bastante rápido. Sé que es estúpido. Solo nos encontramos. Y él era tan... Es solo que... Creo que me gustó. Bueno, estoy seguro que él te gustó también. Ha. Deberías tenerlo. Por lo tanto... Me gustaría estar solo, creo. Entiendo. Espera... Lee? ¿Qué es eso? ¿Cómo decidiste elegir? Ambos necesitábamos. Tú elegiste a mí. No, no. Ah. No. mood, me gustó. A veces no hacemos las elecciones. No solamente hacemos lo que hacemos. No solo haré que nos podamos hacer. ¿Vale? Lo seguro, Carly. También. Me gusta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Oh, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué? No era... Oh, y entonces... Hey, Doc, ¿quieres accederlo por un minuto? Ok, perdón. Me siento, no hay muchos niños aquí. No, no es eso. Es... Me agarré de nuevo. Yo estaba ahí, pero... Me caí, y mi walkie-talkie se rompió. Glen tenía el otro. Oh, me siento. Gracias. Sé que necesito ser difícil. Estoy solo triste. Sé que no tiene sentido. Pero es como yo hablaba con mi mamá y papá. Y ahora están desaparecidos. Está desaparecido. Quizás podríamos encontrarnos otra vez. Solo mantengo este, supongo. Lee, ven aquí por un segundo. Déjame ir con esto. Oh, Dios mío, Clementine, otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Tú te gustó a mi hija? El nombre es, una vez, Derek y Superdancel, pero el nombre fue de Twidium, pero Derek tenía un mega-laser en el fondo. Bueno, la respuesta debería ser no. O, uh... Ainda tengo tiempo de responder, quería responder a última pregunta, a última pregunta, Lee. ¿Viste antes que era algo que tuviste que hacer para permanecer en vivo? Sé quién eres. Y no le digo una mierda de lo que pasa con ti, pero si algo que pasa con mi hija o esa pequeña chica que tienes con ti, He, como tú, no le digo nada, si la usted se quedó con ti. Oh, eh, sí. He, qué pecado. Salva la vida de esa caca y él aún viene con esa. Mi papá estaría muerto si fuera para ti. El chico Doug está muerto por causa de mí. Por causa de la semana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no… No, no. Espero que ese es el son de nosotros ganar esta cosa. Creo que voy a parar este video por aquí. Ya está grande. Esperamos ver esta presentación. Y en el próximo video volveremos con una continuación. Me también. Tenemos beds, tenemos agua, y más importante, tenemos luz. Hay mejores lugares para llamar a casa. Sí, estás correcto. Si pudieras dar ayuda al canal y darle like ahí. Se inscreviendo al canal. Poder también compartir el video ahí. Si pudieras también acompañar las series también. Es solo... Aperta el sininho ahí. Estamos juntos en los próximos episodios. Que yo pretendo ver si concluo el juego todo. Estoy con los dos episodios. Estamos de St. John Derry. Es hermoso. No repetir lo que sucedió con los walkers en Herschel Farm. Es que elegir los niños esta vez. Algo está pasando, Lee. Hay una guerra. Hay una guerra. Los walkers no se preocupen. Los walkers no se preocupen. 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 ¿Qué es este? ¿Qué es lo haces? Lo haces. Es 45.